Paloma, paloma real Tú me tienes suspirando Parece que fue ayer cuando yo te conocí Y hace muchos, muchos años Paloma, paloma real Tú me tienes suspirando Te miro y te miro igual Cuando yo te conocí Y hace muchos, muchos años Yo te miro de azul, de verde café Te rojo también con un pantalón De las crías que chulada Yo te miro de azul, de verde café Te rojo también con un pantalón De las crías que chulada Paloma, paloma real Tu figura es fruta fresca Te miro y te miro igual Cuando yo te conocí Y hace muchos, muchos años Yo te miro de azul, de verde café De rojo también con un pantalón De las crías que chulada Yo te miro de azul, de verde café De rojo también con un pantalón De las crías que chulada Que me he dicho Que me he dicho La Francia Te miro de azul, de verde café Que me he dicho De las crías que chulada